Música Dando bienvenida a este gran evento por la política de gobierno de gestión para el sector ambiente 2011-2016 para introducir a este tema hemos invitado a un especialista, al ingeniero Carlos Lore de Mola a quien invitamos a hacer uso de su exposición Muy buenos días con todos, agradecido Creo que hubo un esfuerzo transparente y amplio de todos los partidos pudimos ponernos de acuerdo en hacer un plan, un pacto político ambiental que está colgado en las redes sin embargo yo estoy personalmente muy desilusionado porque son tantos los problemas que tenemos en el Perú y algunos de urgencia que resolver que el problema medioambiental y relacionado a nuestra relación hombre-naturaleza pasa a un tercero o cuarto grado en realidad los planes de gobierno casi no han sido expuestos, han sido publicados, impresos pero estoy casi seguro que nadie ha leído uno de los planes todo por correo de boca y no hemos profundizado en los temas ojalá que haya la oportunidad, sea quien gane, de hacer una reflexión hasta el 28 de julio sobre los temas tocados, sobre los temas que están en el pacto y que podamos de alguna manera incorporar a muchos profesionales que antes que militar en un partido o tener alguna ideología tiene una real preocupación con lo que es el medioambiente seguimos siendo lo que un amigo mío decía hace 20 años no casi un país de una sola muda sabemos quienes son los expertos y quienes son los que saben los diferentes temas y tenemos que reclutarlos si es que queremos trabajar por el bienestar y por el desarrollo de nuestro país, el Perú En el caso específico de Perú posible lo primero que hicimos a quienes nos convocaron fue decirles sobre qué base sobre cuáles eran los temas generales en los que se iba a basar el plan de gobierno y en el caso de Perú posible y había que conversar con los otros partidos para saber cuáles fueron sus bases fueron y no necesariamente en ese orden pero fueron los primeros cuatro temas y después se agregaron algunos otros promover la inversión y se especificó y va a ser una inversión que va a ser del orden de los 30 o 50 mil millones de dólares si es que incorporamos la parte de infraestructura donde la preocupación justamente hoy día en este final es cuánto de esto va a poder hacerse y en qué plazos o si se va a retractar la inversión y que esta inversión fuera descentralizada y nosotros desde la coordinación del medio ambiente pedimos que además sea sostenible el combate a la pobreza con la idea de que en los próximos cinco años en un programa como el de Juntos Mejorado y Ampliado podemos derrotar a la pobreza extrema y reducir la pobreza a 10 o 15% el tema del medio ambiente quizás fue uno de los pocos partidos que lo puso por delante en sus pilares el de ocuparnos de esta relación hombre-naturaleza con el mayor énfasis posible por lo que significa nuestro país y algo de la participación ciudadana o sea que sea una república de ciudadanos después se añadió el tema de la competitividad pero sobre estos cuatro pilares fue que desarrollamos la agenda el contenido de la presentación va a tener cuatro partes el diagnóstico que se hizo en ese momento los principios que creímos y que creemos que deben de tener todo plan con respecto al tema ambiental los objetivos del plan y la estrategia y programas prioritarios en el diagnóstico conocemos los temas creemos que los temas críticos son el estrés hídrico a corto plazo que ya lo estamos viviendo el dilema energético gas, hidroenergía, biocombustibles y su impacto los conflictos por acceso, uso y transferencia de los recursos naturales el agua, los bosques el tema de recibos sólidos y ciudades mi país no es un basurero el tema de las mineras y sus efluentes los ríos de desastres impacto al cambio climático que también ya lo estamos sufriendo y la dispersión de leyes instituciones y las instituciones ambientalmente débiles crecimiento sí pero como sucio, extractivo el otro día escuchamos en una exposición que el concepto de la amazonía que son varias amazonías y que cada una tiene una particularidad hoy día casi la estamos viendo desde Lima como un centro de la renta petrolera donde está la biodiversidad donde está toda una serie de temas que son importantes sin embargo esa realidad tal como la vimos en ese momento ofrece también una serie de oportunidades nuestra mega biodiversidad en valles costeros en los Andes en la Amazonía en el mar de Humboldt el boom de los cultivos nativos y la gastronomía la oferta energética que la tenemos de todo tipo y color el tema del mercado de carbono donde el Perú puede jugar un rol importante alguien hablaba de así como existió la OPEP en su momento nosotros podríamos ser los líderes en el tema del cuidado y la generación de certificaciones por bonos de carbono con el cuidado de la naturaleza y tener un beneficio económico importante para el país la descentralización de la gestión ambiental que un poco con la creación del ministerio y la descentralización se ha desarticulado hoy están hablando de proponer que las las secretarías ejecutivas regionales que lo que tenían era que amarrar con los gobiernos y que las desactivaron se formen oficinas de enlace para poder articular entre los niveles de competencia del gobierno central del gobierno regional y los gobiernos locales el ministerio que hay que fortalecerlo y una juventud que creo que está hoy día un poco más sensibilizada que cuando nosotros éramos jóvenes y veíamos el tema ambiental y el tema está nuevamente un crecimiento limpio sostenible es posible los principios desde que nos juntamos pensamos de que era importante tener reglas claras entonces uno visión de largo plazo yo creo que el tema ambiental no se puede resolver hoy, mañana, pasado y si bien es cierto hoy día tenemos que comenzar creo que tenemos que tener una visión mucho más allá incluso de nuestras vidas yo no creo mucho en la definición de Brumland de que es para las generaciones futuras prefiero un adagio de un viejo sabio africano que no llegó a determinar quién fue ni cómo se llama pero que lo he encontrado en la literatura en varios sitios que decía que el concepto de desarrollo sostenible para él era suficiente para todos para siempre el enfoque ecosistémico y por cuenca que creo que es algo que hemos aprendido en estos últimos años especialmente en el Perú desgraciadamente la ley de aguas sigue siendo una ley centralizada donde la dirección final se toma pues en la capital y con catalejo de donde están los problemas y que más bien cada cuenca en el Perú tiene una característica diferente y son los actores de la cuenca los que deben de juntarse y ponerse de acuerdo y los problemas debieran llegar a la autoridad final simplemente por excepción pero que debíamos hacer todo lo posible para que se resuelva en el sitio con los actores valorar nuestra biodiversidad y poner costos a las externalidades o sea que los impactos los daños no sean pues dejados y abandonados para que los reconozca en algún momento el Estado y como parte del bien común los resuelva sino por eso están los estudios de impacto ambiental los programas de adecuación que si bien es cierto no han funcionado como queremos y muchas de las herramientas creadas finalmente han servido para que los diferentes niveles de competencia los usen como instrumentos de coerción o de sacar algún provecho para alguna región o algún local debiéramos de mejorarlos en el sentido de reconocer que hay externalidades reconocer que cualquier iniciativa del hombre crea impacto pero que tenemos que resolverlos y muchas veces se resuelven en el papel mucho más rápido y podemos manejar con mejores resultados los proyectos tender puentes y buscar socios entre el sector privado la sociedad civil y los otros sectores a veces todos hemos cumplido funciones diferentes en la sociedad civil en el sector empresarial en el Estado pero tenemos una esquizofrenia donde cuando nos colocamos en un lado un poco que desconocemos la otredad y yo creo que es el trabajo de conjunto el que tiene que tener este se tiene que lograr para poder realizar una buena gestión y finalmente la continuidad y fortalecimiento de los avances la subsidiariedad y trabajar con lo que hay cada cinco años por lo menos el que tengo uso de razón venimos los mesiánicos nada se hizo antes todos lo estamos haciendo nuevo sabemos más que los otros no escuchamos no trabajamos en grupo y hay muchas cosas que en el pasado se han hecho y se han hecho bien y lo que hay que seguir es tener continuidad con las instituciones seguir creando instituciones borrando otras y creando unas nuevas para después seguir haciendo lo mismo creo que no es lo más apropiado sobre todo un país que viene de una pobreza producto de esa falta de institucionalidad hoy ya somos una economía intermedia pero no hay que perder la oportunidad a partir de ahí de seguir construyendo con lo que tenemos los objetivos desde un principio nos planteamos como objetivos lograr una economía verde este eso significa una economía sostenible libre o baja de carbono en el sentido de que se sustituyen en el caso que existan esos daños con un crecimiento alternativo nuevos puestos de trabajo que genera toda esa nueva economía con todo un tema de sostenibilidad a través de la seguridad jurídica con previsión de recursos naturales nuevamente no los puestos de los conflictos socioambientales la apropiación de los principios ambientales por otros sectores nosotros trabajamos desarticulados y lo que quisiéramos lograr es un manejo integral lo vamos a ver ahora en el pacto que fue uno de los temas que quedó desde el principio y el tema de que es un tema un concepto que debe estar en manos de todos para todos y que todos tienen que colaborar este síndrome del perro rotelano hay que cambiarlo hemos tenido varios síndromes por ahí hay un artículo de Gustavo Suárez de Freitas con el gerente general de San Martín en el tema ambiental donde nos plantean el desarrollo por ejemplo que había en la Amazonía donde tuvimos la conquista del Perú por los peruanos que en algún momento se llamó pues arroz con bisté el tema del síndrome del perro rotelano hoy día hablando de Soto hablando de otras fórmulas y todas no hay que criticarlas en el sentido que son en sí malas pero son incompletas y lo más importante en este tema es escuchar a los que viven en el territorio muchas veces desde Lima diseñamos tenemos una creencia como son las cosas hay muchas Amazonías como he dicho y hay que saber distinguirlas y sobre todo comprensar con quienes han tenido el atrevimiento algunos de vivir varias generaciones de tiempos ancestrales y que conocen mucho mejor del territorio que cualquiera de nosotros como estrategias pensamos que esto y es aplicable a los dos partidos que nos acompañan hoy día instituciones públicas que orientan fiscalizan e incentiva todo se reporta todo se monitorea todo se verifica incentivos para el sector privado y la sociedad civil yo creo en el palo pero también creo en la zanahoria yo creo que es una combinación de palo con zanahoria lo que va a hacer que andemos los seres humanos nuevas ideas innovación ciencia y tecnología alguien tomó la decisión de que los países tercermundistas no tenían por qué gastar en investigación y en desarrollo y la calidad de nuestra educación y en nuestros centros de investigación han decaído quedan muy pocos centros de investigación cuando a principios del siglo XX le competíamos a Estados Unidos algunas invenciones de Pedro Ruiz Gallo estaban adelantadas a su tiempo y en el tema de haber podido patentar incluso muchos estos conocimientos estábamos ahí poco a poco nos hemos ido dejando llevar y hoy día el tema de cambio climático ya se maneja en Monterrey hay un par de peruanos que nos representan digamos en este tema pero viene de rebote el tema acá cuando somos las víctimas y los principales afectados por este tema y deberíamos tener nuestra propia apreciación sobre esa información y ser los primeros en tomar las decisiones en función a las ventajas que podemos obtener de manejar nuestra propia ciencia y tecnología la cultura de prevención del riesgo hoy ya tenemos un indecis incipiente yo sí creo que es bueno que esté en manos de las fuerzas armadas cuando ocurre el hecho por la organización vertical que tiene pero en los momentos de paz y en los momentos de prevenciones creo que todos deberíamos estar pues invitados a la fiesta y debería haber una dirección más por capacidades y visión de proyectar que de actuar si ocurre el hecho y finalmente una estrategia financiera hablamos del fondo bicentenario creo que los plazos son de largo plazo y deberíamos estar pensando en los próximos 10 años y no solamente en los próximos 5 años y la integración de una serie de fondos que hoy día existen que son particulares en el que hacer pero que pueden actuar como las ventanillas por donde este fondo bicentenario en algunos temas específicos se puede manejar nosotros habíamos propuesto para ese fondo 2.000 millones de dólares en 10 años con cosas muy específicas si entran al plan de gobierno lo van a ver ahí pero quisiéramos saber el financiamiento de inversión y de gasto público especialmente pero también privado como lo van a traer y como lo van a manejar en su inicio y no he querido cambiar la presentación un poco para demostrar como fue el tema pensamos que había tres temas que se interrelacionan pero que eran importantísimos para el país el tema del agua y el manejo de cuencas el tema del ordenamiento territorial caso visto y estudiado como es el de Cajamarco donde al final un instrumento en vez de lograr lo que queríamos que era la zonificación y el ordenamiento termina siendo utilizado como una herramienta de coerción al gobierno regional o del gobierno regional para con el gobierno nacional el tema de ríos y cambio climático y le añadimos un tema más específico que lo vamos a ver más adelante pero que lo pusimos en este nivel de preocupación que es el tema de bosques en general la reforestación del Perú en su parte de bosques de protección pero también en plantaciones que nos permitiera tener un vasto territorio forestal una iniciativa sostenible y de recursos renovables si es bien manejado y no como ahora que seguimos diezmando el bosque desde estos temas poner en valor la biodiversidad con una serie de iniciativas fortalecer la institucionalidad también con una serie de iniciativas ver al país más allá del extractivismo eso no se va a borrar de un día a otro vamos a seguir siendo un país extractivista pero hay que poner los controles hay que internalizar las externalidades y finalmente buscar las alternativas que en el tiempo nos generen el bienestar que tenemos y el mayor bienestar que podríamos tener y la continuidad de extractivas la famosa matriz energética hasta ahora no tenemos una visión clara y de largo plazo con respecto a ella en algunos casos todavía estamos discutiendo los pros y contras de camisea cuando camisea ya fue es más bien como la inversión de lo que entra por camisea la buscamos en las necesidades que vamos a tener energéticas en los años 30, 40 y 50 que van a ser cruciales para seguir los desarrollos en el país el tema de conservación de bosques y residuos sólidos como ya hemos visto son algunos de nuestros problemas básicos y esto finalmente hacerlo con investigación y desarrollo con fiscalización y monitoreo empoderando a la UEFA por ejemplo en varias gestiones sino que de alguna manera han ido colocando donde lo han puesto por supuesto sin presupuesto y por lo tanto va a ser ineficiente con el crecimiento que tiene el país controlando el tema de contaminación y siendo muy muy drástico y poniendo reglas claras nuevamente palo con zanahoria pero sancionando realmente a los contaminadores y evitando que se sigan haciendo contaminación y participación creo yo que el tema de educación es básico y fundamental Perú posible tenía un plan de revolución de la educación donde el tema ambiental jugaba un rol importantísimo y el tema de las normativas y regulación que estamos llenos de leyes yo me acuerdo cuando sumí el CONARMA en esos momentos llevaba un control y había más de 4.000 desde leyes normas ordenanzas con respecto al medio ambiente entonces decíamos bueno de repente vamos a terminar teniendo 10.000 o sea haciendo 6.000 más pero que al final lo que van a quedar son 400 pero que todas las cumplimos y no que hoy día tenemos una serie de reglas que ni siquiera las conocemos cuando Antamina quiso ser legal en el país me acuerdo de una presentación colgó un rollo de todas las obligaciones que tenía y el rollo salía siguió rodando y salía de esta sala eran más de 300 al final teníamos más de 500 donde el funcionario público que tenía que ejercer algún control o que tenía que firmar algún documento ni siquiera sabía que existía y que él era el responsable en poder lograr esa fiscalización o ese control entonces el papel aguanta todo pero si no tenemos las cosas claras y los conceptos claros y los principios claros y los objetivos claros va a ser muy difícil que podamos trascender finalmente quiero compartir con ustedes lo que fue el pacto los 12 puntos y quizás sobre eso ver que nos dicen nuestros amigos de los partidos políticos fueron 11 puntos el primero era desarrollar una política de estado integrada o sea no es que está el acuerdo nacional y está la política ambiental sino como eso se integra con el resto sino que desde minería o de industria o de turismo casi como que son compartimientos están por gusto está ahí la política segundo la conservación y aprovechamiento de los recursos nacionales o sea el cómo cómo es la gobernanza de eso cómo se trabaja el tema de la interculturalidad el tema de la equidad el tema de la participación ciudadana se abrieron varias puertas pero también se han cerrado varias puertas y muchos ciudadanos que quieren articular y participar no tienen la ventanilla para hacerlo el tema del ordenamiento territorial y la zonificación económica el tema del sistema nacional de gestión ambiental seguir robusteciéndolo qué ideas hay al respecto el tema de la degradación y los ríos ambientales todo este tema de mitigación y adaptación sobre todo con el cambio climático y sobre todo respecto a la salud de las personas y la salud y productividad de los ecosistemas hoy día sabemos que los manejos no son ecosistémicos y sin embargo con las carreteras y las obras de infraestructura estamos cortando el desarrollo del flujo integral de este manejo el tema de los recursos hídricos nosotros lo pusimos como el número uno en el tema del agua no sé qué rol juegan en los dos partidos que estamos hoy día invitando el tema de la diversidad biológica formamos parte de este club de países megadiversos afines nos llenamos la boca con el tema sin embargo conocemos poco o nada de mucha de nuestra biodiversidad de la biodiversidad marina es el gran ausente nadie habla del mar conocemos la superficie lo que se pesca de costa y alguna de estas pescas de profundidad pero no tenemos un mapeo ni el desarrollo de un interés real por esta fabulosa megadiversidad y en el caso de la Amazonía lo mismo poco o nada conocemos y es tan tan variable que con el YAP no nos damos abastos es más en una conversación como el YAP me decían ¿cuándo organizas el otro YAP ya no el Instituto de Investigación Amazónica Peruana sino el Instituto de Investigación Andina Peruana que también es todo un tema de ecosistemas hoy estamos viendo la siembra del agua y la recuperación de amunas el reuso de los andenes muchas cosas que ya se hicieron en el país y que las hemos relegado por pensar que esto es la Argentina y que vamos a tener pues grandes pastizales o grandes maizales o grandes trigales en monocultivos el tema de la Amazonía el tema de la Amazonía más del 70% de nuestro territorio y valga la redundancia terrestre este territorio amazonico con una variedad tremenda que todavía no habíamos de comprender yo vengo de Iñapari el día que se conecte ese puente de Bilingus que seguramente será para todas las inauguraciones que nos esperan antes del 28 de julio todo el mundo cree que eso es para que Brasil pueda salir al mar eso es intrascendente porque a Brasil le interesa poner su producción en puertos lo más rápido posible y eso lo doy a través de sus puertos en Atlántico que navegue dos o tres días más o una semana más es intrascendente y más niño lo que creo que estas carreteras van a servir para que los productos del Perú desde la madera de Madre de Dios que es la primera que va a sufrir hasta los fosfatos de Nueva York salgan al mercado brasileño tenemos la capacidad de controlar eso o hacer una exacción más de todas las que hemos sufrido en el pasado el tema del aire sobre todo en las ciudades pero también en la pobreza extrema la contaminación interna en las viviendas donde ya no solamente queman bosta y una serie de otros materiales para calentarse y para comerse unos plásticos y cosas que prendan y los calientes y sigue siendo uno de los problemas de más alta mortalidad de la niñez sobre todo rural y el tema de las energías renovables como yo De Gaulle dijo alguna vez al final de su vida que Francia para el 2000 iba a ser todo eléctrico todo nuclear yo creo que en el que hubo hemos tenido la capacidad ya la tenemos para el 2050 todo eléctrico todo hidroeléctrico pero esas grandes inversiones más las otras renovables van a venir de los que tenemos hoy en día que es el gas de calentarse como estamos articulando esa matriz y como vamos a llegar de A a B es una de las cosas que creo que abre un campo de discusión y para cuando nos acuerda todos los peruanos el tema de cambio climático específico no solamente en el tema de como se llama el hecho de mitigar o adaptarse sino como se puede tener el plan A el plan B y el plan C y sacar ventaja de un clima más temblado y que podemos utilizar tierras más altas para sembríos de calidad y finalmente el tema de la inversión y el gasto público ambiental cualitativamente y cuantitativamente qué es lo que vamos a invertir y dónde lo vamos a invertir y en qué prioridad con eso dejo la mesa para que continuemos y los partidos que van a la segunda vuelta nos digan cómo es que están estructurando estas ideas y que podemos ver en nuestro tema para los próximos seguos muchísimas gracias va a exponer el doctor Manuel Bernal de Salvarado de la educación política Gana Perú que trae un espacio de media hora invitamos pues al doctor Manuel Bernal de Salvarado hace su exposición fuerte aplauso para él muy buenos días con ciudadanas y con ciudadanos esto que tengo aquí es mi escudito nacional que siempre lo llevo hace muchos años esto representa el potencial y la riqueza que hemos heredado de nuestros fundadores de la república y de la independencia y esto no es otra cosa que el medio ambiente lo que no está dibujado aquí es el agua y el aire pero están los tres reinos de la naturaleza y están entonces los recursos y las relaciones entre esos recursos que existen y que hacen el medio ambiente además esto tiene un sentido el sentido de que aquí están los laureles de la guerra del conflicto y están también los olivos de la paz de lo que se trata es de superar los conflictos que hacen que nos tratemos como si fuéramos enemigos y el conflicto básico que ha apuntado muy bien el ingeniero Lore de Mola que hace que tratemos al ambiente como si fuera nuestro enemigo cuando le hacemos mucho daño en todo lo que podemos si uno va por la carretera yo muchas veces le preguntaba a la gente ¿qué es lo que tú ves de aquí a Pucuzano? nadie mencionaba la cantidad de residuos sólidos o basura que hay al centro y a los costados pero eso es un hecho cuando uno va llegando a Trujillo ¿qué es lo que ve? residuos sólidos cuando uno está en Piura ¿qué es lo que siente? la pestilencia de algunos lados de la ciudad cuando uno sube y baja del muelle que hay en Iquitos del llamado muelle de mi ciudad natal donde mi familia parte de mi familia vive hace más de 300 años que están en la Amazonía alta Amazonía por supuesto y menos tiempo en la Amazonía baja la gente sube y baja para ir a los cruceros que hay allá por los que pagan 800 dólares por día o por crucero no me acuerdo exactamente yo no he tomado eso yo he estado en otro de carácter de investigación con biólogos e ingenieros sube y baja en medio de los desagües rotos que salen de Iquitos esa es nuestra realidad y en Puno tenemos 32 centros humanos que echan todos sus desechos al lago pero además con la creciente del niño dentro del lago quedó parte importante de lo que era el botadero el botadero de Puno y así tenemos el valle sagrado de los incas el Vilcanota Urubamba está completamente deteriorado degradado y allí donde nosotros vamos yo les pido sobre todo a los provincianos piensen en su distrito en su provincia en los lugares más bonitos que tenemos en la zona de Piura por ejemplo en Huacabamba uno llega y que es lo que ve ahí junto a un puente bello que hay en un lugar que no me acuerdo el nombre ahorita basura es el botadero del pueblo hacemos de los lugares más bellos que tenemos los convertimos en nuestros botaderos y ese es el déficit principal que el próximo gobierno de concertación de Gana Perú y las fuerzas y actores políticos y económicos y sociales que se han aliado por convergencia y que tendrán que resolver problemas de distribución de responsabilidades después ese es el principal problema que tenemos que atacar para poder decir después tenemos que dar el ejemplo desde arriba y ese ejemplo desde arriba debe darse sustituyendo el discurso que ha denunciado muy bien porque es una denuncia lo que ha hecho el ingeniero Lore de Mola no es solamente un señalamiento así muy sobrio como acostumbra él hacer su presentación ha hecho una verdadera denuncia de un discurso oficial en el cual se ve al Perú como una fuente de extracción de recursos yo estuve anoche antes de venir revisando temas que no tenían que ver con el tema ambiental sino con temas de economía y competitividad la matriz deporte mortimor etcétera y a pesar que hemos mejorado puntos en el ranking internacional de crecimiento económico de acumulación de crecimiento y de competitividad en los factores claves de competitividad en los factores claves claves de competitividad seguimos muy abajo y en realidad se nos ha tratado de vender el cuento de un modelo entre comillas que tiene que ser intocable y más bien lo que hay que hacer es cambiar eso que se llama modelo porque eso no nos lleva sino a un crecimiento limitado por tres factores uno limitado por los precios que pueden variar o por la demanda específica de recursos internacionales que puede variar dos limitado por la baja productividad que tenemos en nuestra fuerza de trabajo a pesar que ha mejorado la calificación de la mujer y del varón en el Perú pero tenemos una baja calificación en términos de ciencia y tecnología no digamos en términos de lectoescritura en términos de matemáticas y otros aprendizajes básicos lo sé porque vengo de trabajar 20 años en la UNESCO que perfectamente en comparación a otros países andamos bastante atrás no obstante que hay mejoras y uno puede decir siempre hay excepciones institucionales o personales en términos de infraestructura básica de comunicaciones y transporte y modernización tenemos un déficit bastante grande y efectivamente ahí hay mucho por hacer hay bastante por hacer les llamo la atención sobre un fenómeno ¿cuál es la principal vía de comunicación que hay en la Amazonía? la principal vía de comunicación son los ríos ¿cuántos puertos tenemos en la Amazonía? ninguno ningún puerto no tenemos ningún puerto la palabra multimodal solo aparece en el programa Gana Perú y el sentido de lo multimodal está en otros programas de gobierno también o sea hay algunas coincidencias importantes pero lo que es el manejo de la principal ruta de comunicación de personas y de movimiento de bienes y mercancías no está visualizada siquiera en la Amazonía les doy otro dato para los que estén en los maestros de geografía los que estudian estas ciencias ¿de cuándo data el último libro sobre los ríos de la Amazonía del Perú? ¿de cuándo data? ¿quién es el autor? no lo sabemos el autor es un hombre de la Marina de Guerra del Perú Favra Gage y ese libro no ha sido reeditado siquiera y el tema amazónico de la sociedad geográfica del Perú es un tema que todavía no ha tenido su época de madurez su época de ciudadanía entonces así frente a esta situación el planteamiento de concertación de Gana Perú tiene que ser absolutamente pragmático y hay algunas cosas que yo quiero decir en primer lugar creo que todos los partidos hoy día tienen una especie de confluencia por lo menos en el discurso formal en relación a estos temas poco más o poco menos lo que ha presentado el ingeniero Lore de Mola puede ser suscrito por todos los partidos algunos querrán poner en más relieve el tema indígena otro podrá querer poner en mayor relieve el tema hidrológico otro podrá querer poner en mayor relieve el tema de inversiones otro podrá querer ver si estuviera aquí Moesto Montoya diría pero yo no estoy viendo nada de ciencia y tecnología hay que poner más énfasis en el tema de ciencia y tecnología yo lo que digo y por la experiencia de gobierno y de lo que hemos asistido a otros países en este campo durante muchos años a través de Naciones Unidas y el UNESCO hay algunas cosas prácticas y son las siguientes a las que me quiero referir primero todos los partidos han suscrito un acuerdo nacional y un acuerdo ambiental ¿correcto? entonces como el asunto está fresco en la mente de la gente y de la prensa también tiene que estar fresco reclamarles que lo cumplan primera cosa la pelota está en la cancha de los ciudadanos y de las ciudadanas no podemos elegir reyes o virreinas o virreyes o reinas y luego dejarles que hagan con el país lo que quieran tiene que haber una vigilancia ciudadana en primer lugar y eso no está solo en los partidos sino que está entre nosotros en la gente yo puesto allá abajo no en representación de una agrupación esa es una responsabilidad intransferible fundamental segundo son cinco años de gobierno en cinco años se puede empezar a cambiar la matriz energética hay que agarrar eso que es un tema fundamental por dos razones por el tema de limpieza ambiental de patrones de calidad ambiental que se han trabajado durante mucho tiempo y que las personas que están en mesa los tres conocen perfectamente pero además porque hay plata porque hay dinero porque puede haber un circuito en el cual una actividad alimente a otra y para que ese circuito funcione y no se esté pensando simplemente quien me regala de donde viene segundo tenemos que ver cual es el presupuesto disponible disponible en el tesoro público cuando yo asumí la presidencia del CONAM después de unos días que estuvo Toño Brack que sucedió a Carlos en realidad fue casi una transferencia directamente del ingeniero lo debo a mi persona nosotros teníamos un presupuesto si no recuerdo alrededor de 10 millones 11 millones de soles eso era lo que tenía el presupuesto y la gente había hecho un trabajo muy importante durante muchos años en varios gobiernos había hecho un trabajo muy importante con la cooperación externa pero yo les dije y lo repito ahora yo que he vivido y sigo trabajando con la cooperación externa digo que hay que olvidarse esa cuestión que lo primero que tenemos que recordar es el uso de nuestros propios recursos porque lo que no se paga con divisas se paga en soberanía y en condicionamiento tenemos que usar nuestros propios recursos entonces la pregunta es ¿cuáles son los recursos del tesoro disponibles? y la primera cosa que por lo menos yo en el equipo de trabajo voy a proponer es que para dar señas de que uno quiere efectivamente hacer las cosas bien el OEFA el organismo de evaluación y fiscalización ambiental no puede seguir con 3 millones de soles que tiene ahorita tiene ahorita casi por chiripa 3 millones de soles y amontonados más de 10 mil expedientes y no hay ni una sola supervisión de campo que se puede estar haciendo nueva de manera eficaz como muy bien lo conoce el ingeniero Torreblanca entonces hay que hablar de cosas prácticas lo primero eso tiene que estar ahí porque eso tiene que ejercer la función de evaluación fiscalización y sanción y cobrarla no que quede ahí nomás para la judicialización a las empresas y a los actores no empresariales que estén infringiendo las leyes ambientales que sobran dicho sea de paso para la Amazonía hasta 1990 había 18 mil leyes 18 mil leyes para la Amazonía de las cuales por supuesto necesitamos de repente 20 y suficiente segundo tema que es importante hablando de la Amazonía y que tiene que ver con bosques con mitigación con defensa de biodiversidad tanto el primer tema el primer tema depende fundamentalmente de lo que el ejecutivo va a transferir de lo que va a recibir el equipo de gobierno del presidente Humala en el sector ambiente en particular eso depende del ejecutivo pero lo que voy a mencionar ahora depende del acuerdo en el congreso que es la ley de forestal y fauna y la ley de forestal y fauna tiene que salir sí o sí porque en este momento ni siquiera los aspectos positivos del TLC en los cuales Humala ha señalado claramente que hay que ser pragmáticos y hay que ver cómo le sacamos el partido a todos esos contratos porque son contratos de Estado los TLC son contratos de Estado en este momento estamos desprotegidos y en este momento el aspecto de la tala ilegal unido a otras informalidades e ilegalidades ha ido creciendo en estos últimos meses a contramano de la creación del Ministerio del Ambiente y de toda la institucionalidad ambiental que se había venido proponiendo desde hace mucho tiempo y esa es una situación grave que es verdaderamente intolerable que además se va a complicar con otros problemas que están ocurriendo en la cuenca del Cóndor Canqui en la provincia de Alto Amazonas la cuenca del Marañón en la cuenca del Putumayo en la otra cuenca que está en el centro mirando hacia el Brasil que no recuerdo el nombre ese es el único punto que no conozco ingeniero Torreblanca en lo que está ocurriendo en Madre de Dios que ya lo ha mencionado el ingeniero Loree Moll en lo que está ocurriendo en Puno y entonces estamos hablando de un territorio amazónico que va desde Puno que tiene 30% aproximadamente es un territorio en la Amazonía entonces ahí necesitamos ese instrumento tercer elemento importante tenemos algunos conflictos ambientales o vinculados al tema ambiental en los cuales lo que va a ser y el próximo presidente Humala lo ha dicho claramente llamar a la gente sentarse a conversar y a trabajar para encarar y solucionar el problema poniendo la carta sobre la mesa porque ahí todos tenemos derechos y obligaciones no es que yo solo tengo derechos yo tengo derechos y obligaciones y el que está arriba y el que está abajo todos tenemos derechos y obligaciones complementarias ¿cuáles son esos temas? esos temas aquí se juntan con nuestro déficit de información les doy un dato el único departamento que no tiene una completa cobertura del servicio de hidrometeorología del país ¿sabe cuál es? la perla de la biodiversidad madre de Dios parece un chiste pero es terrible es terrible y el gobierno regional que los ejecutivos regionales pasados no han podido concretar esperamos que los actuales lo puedan hacer tres miserables millones de soles para tener las estaciones que requiere el cename en lo cual se está trabajando ahora y ellos pasaron de tener un presupuesto de 20 millones con la misma estructura organizativa a manejar un presupuesto de 120 millones por supuesto que no pueden manejarlo porque ahí hay un déficit muy serio ¿qué se va a hacer entonces en este en este aspecto y eso es lo que voy a proponer tiene que instituirse tiene que crearse una fuerza de tarea un grupo de trabajo task force llámenle como quieran que tenga Ministerio de Economía y Finanzas gobierno regional gobierno nacional y otros actores que quieran cooperar para dar asistencia y dinamizar los recursos de inversión de los presupuestos públicos distritales provinciales y regionales ahí hay dinero que no se está usando y eso no se va a resolver con más normas o flexibilizando el SNIP o diciendo que no se necesitan estudios ambientales o sacando decretos de urgencia para que no se haga ninguna evaluación ex ante eso no puede ser el asunto está en que hay que hacer las cosas bien la inversión tiene que ser bien hecha no hacerla de cualquier manera o dejar de hacerla tiene que ser bien hecha entonces ahí hay una buena cantidad de recursos que se tienen que hacer para atender con información de qué tenemos cuánto disponemos cuál es el flujo de caja que vamos a tener para poder atender a estos recursos y no quedamos como nos quedamos en el CONAN con 10 millones de presupuesto mientras tanto ¿saben cuánto tenía el distrito donde ¿cómo se llama el distrito de Cusco donde está Camisera? Echarate ¿cuánto presupuesto creen que tenía Echarate? Más de 100 millones de soles yo le decía no de broma prefiero que el CONAN sea una especie de OPD del distrito de Echarate a que sea un organismo de la presidencia del Consejo de Ministros sin plata esas cosas no pueden ser y si bien es cierto hay que movilizar los recursos de la cooperación externa no podemos estar pensando en que la cooperación externa porque eso tiene una especie de tu fío de clientelismo internacional es importante lo que se ha recaudado por parte del Ministerio del Ambiente se va a usar muy bien se va a usar a fondo el tema de los recursos que ha logrado movilizar de cooperación externa el Ministerio del Ambiente el CERNAM y los otros organismos del sector pero se necesita esta movilización de recursos internos cuarto lugar el tema indígena el tema indígena tiene que ser encarado yo he sostenido y esto es una opinión personal insisto yo he sostenido que el convenio 169 como todos los convenios que ha suscrito el Perú ratificado por el Congreso y hecho el depósito internacional como se hacen los tratados y los convenios en la institución que corresponda sea OIT Naciones Unidas UNESCO Organización Mundial de Comercio Organización de la Propiedad Intelectual lo que sea convenio de diversidad lo que sea es ley de la república es ley de la república es una ley con rango constitucional entonces tiene que ser cumplida no hay vaina no hay que perder el tiempo en eso tiene que ser cumplido ahora bien hay un consenso ahorita en que hay un proyecto de ley en el Congreso para una ley que reglamente el convenio 169 ojalá que salga pero aún si no saliera la voluntad política del gobierno de concertación de Gana Perú es que se cumpla el convenio por dos razones primero porque es ley y no se necesita inventar nada que reglamente una ley para que diga que yo tengo que cumplirla porque está la facultad reglamentaria del poder ejecutivo y la intervención del tribunal constitucional para decir si su reglamentación es correcta o no no se requiere excepto ese asunto y si estoy equivocado retiro lo dicho que me lo digan los profesores de la facultad de derecho yo lo he consultado informalmente con dos miembros del tribunal constitucional y además con mis colegas de Naciones Unidas que son parte del grupo técnico que aplica las recomendaciones y enfuiciamientos a los países por lo del convenio 169 de manera tal que puedo estar equivocado porque son temas opinables aún a ese nivel son temas opinables pero sostengo eso de buena fe porque si no pasaría lo siguiente tendríamos que tener otra ley para reglamentar nosotros 39 o 40 convenios internacionales que no tienen ley entonces no son aplicables donde está la ley que reglamenta el convenio de protección de los bienes de la diversidad cultural del patrimonio histórico donde está esa ley si existe o no existe no importa porque existe el convenio y es una ley de la república necesitaríamos otra ley para reglamentar y para ejecutar el convenio de protección y promoción de los trabajadores migrantes y sus familias otra ley para reglamentar el convenio de promoción y protección de la diversidad cultural del cual nadie se acuerda de hecho se de paso y no es otra cosa que la extensión del convenio 169 al campo de la cultura el último elemento entonces es el tema de los conflictos a lo que me estoy refiriendo y la única manera de enfrentar los conflictos es ponerlos sobre la mesa muchas cosas no se van a poder cumplir de lo que está puesto en esta exposición de plan lo que puede exponer la doctora Gutiérrez lo que puede exponer york no se va a cumplir porque saben la vida constitucional tiene 5 años en el primer año la gente se sienta en el último año la gente uno se preocupa por estar sentados y otro por las elecciones así es y tienen ritmos distintos la vida del país eso yo lo digo desde que tengo noción política de 1959 que terminé mi secundaria eso lo he visto siempre ha sido así segundo quedan entonces de los 5 años quedan 3 para trabajar y de esos 3 años y con esto quiero terminar el Perú tiene que dar una seña internacional sobre un tema de foto y es el tema de cambio climático miren en el tema del cambio climático en primer lugar se debe seguir haciendo mucho más información educación y difusión se ha puesto tan de moda en la boca periodística de muchas personas que ahora todo es cambio climático entonces a todo le llaman ya no llaman el cambio climático de la traducción del inglés sino que dicen los cambios climáticos que si llovió el cambio climático que hubo el niño el cambio climático que viene la niña el cambio climático que el friaje el cambio climático entonces se mezclan papas con cebollas hay por supuesto interrelación en los fenómenos pero hay que ser muy claros y en el tema de cambio climático para nosotros asegurar ese futuro al 2030 2050 y más que tenemos asegurado un futuro diferentemente negativo negativo tenemos que actuar a nivel internacional tenemos que actuar a nivel internacional y hay que tener una presencia internacional eficiente y eficaz yo les voy a decir que en este gobierno que termina en el en cuyo comienzo estuve a cargo de la presidencia del consejo del ambiente como dije había que salir incluso escapándose sin permiso para asistir a alguna reunión internacional ¿por qué? porque había el prurito que había que haré la contra a Toledo para que no que había viajado mucho y entonces una reunión especial que hizo el instituto del clima del gobierno alemán únicamente para autoridades ambientales le hace ministro del ambiente yo me tuve que ir a escapado eso no puede suceder en un gobierno nacionalista uno tiene que salir a cumplir un objetivo un resultado y no pensar que además va a salir con plata de la cooperación externa porque de alguna u otra manera en esas reuniones uno está negociando a mí me da vergüenza cuando tenía que tener una reunión con el Brasil y el Brasil llegaba Marina Silva amiga mía de hace muchos años del partido de los trabajadores de Lula llegaba Marina acompañada de 13 personas y nosotros éramos tres una señorita que trabajaba en un tema técnico la directora del fondo del ambiente y el que le habla tres personas para negociar con él gobernador del estado de Acre con dos ministros con varios senadores y con varios diplomáticos que trabajaban el tema hacía 15 años y yo que los conocía de la época de trabajo en la UNESCO entonces la presencia internacional importante y una presencia particular Río más 20 en Río más 20 el gobierno de concertación del presidente Humala se hará acompañar de los gobiernos regionales particularmente amazónicos y del CIA que están trabajando muy bien y en cuya reunión de Tarapoto han tenido acuerdos a los cuales ya no me puedo referir más hasta aquí quiero llegar lo que he querido decir que una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón pero que tenemos la película muy clara que confiamos en la convergencia de elementos de juicio objetivos y de la buena voluntad de muchos peruanos y que eso se tiene que poner a prueba al día siguiente empezando por un discurso si quieren llamarlo sigo por un planteamiento renovador en que se ve el ambiente como una parte integral del territorio del Estado peruano y no como un asunto sectorial o para especialistas muchísimas gracias y disculpe gracias